Luz y sonido, soñador, DJ Yacel 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 Y así lo baila La familia Vázquez Isidro En California Y en la piedra del arco es muy bonito Es de divisa mejor En la piedra del arco es muy bonito Es de divisa mejor Cuando así yo di la vuelta Pero no sin motor Cuando así yo di la vuelta Pero no sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor Si motor, 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 si motor Para que lo bote la gente de Guerrero y Oaxaca Báilalo Que la piedra del arco es muy bonito, ese divisa mejor Que la piedra del arco es muy bonito, ese divisa mejor Cuando así yo di la vuelta tenía bastante caracol Caracol, 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 caracol Y para la gente de Chasago, todo lo goza ¡Suscríbete al canal! En las costas de Oaxaca, en las costas de Oaxaca Hay personas muy alegres, bailan chilenas y cumbias Bailan chilenas y cumbias y también mereces de aquí Cuando me voy a los bailes, cuando me voy a los bailes Me divierto yo solito, viendo como zapatean Viendo como zapatean los jóvenes y viejitos ¡Ay qué sabrosito! ¡Ay qué sabrosito! ¡Ay qué sabrosito! Esto de ser un costeñito ¡Ay qué sabrosito! Esto es como un sueño Esto es como un sueño, esto de ser un oaxaqueño Esto de ser un oaxaqueño, señores Esto es como un sueño, ¡ay qué rico y sabrosito! Que yo soy un costeñito, esto de ser un oaxaqueño Señores, es como un sueño, ¡ay qué rico y sabrosito! Es de ser un costeñito Y el saludo va Para las páginas La Zanguanera Yo soy Yocuá Y el costeñito de Oaxaca Saludo Bossa Nova Yo los invito a bailar este ritmo que tengo ahora Pa' que bailen las señoritas Porque se llegó la hora Yo los invito a bailar este ritmo que tengo ahora Pa' que bailen las señoritas Porque ya llegó la bomba Es el titallo guerrero Yo les traigo este ambiente Que viene como una bomba Que explotará de repente Es el titallo guerrero Yo les traigo este ambiente Que viene como una bomba Que explotará de repente Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba 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 Mi abuelita dice que mi abuelo no puede Ya no puede, ya no puede Ya no puede bailar Se la pasa hablando de mujeres y no puede Ya no puede, ya no puede No puede pachanjar Mi abuelita dice que mi abuelo no puede Ya no puede, ya no puede Ya no puede, ya no puede bailar Se la pasa hablando de mujeres y no puede Ya no puede, ya no puede No puede pachanjar Y así baila mi abuelito Y así baila mi abuelito Y así baila mi abuelito El son de los tejitos Y así baila mi abuelito 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 Mi abuelita dice que mi abuelo no puede Ya no puede, ya no puede Ya no puede bailar Se la pasa hablando de mujeres y no puede Ya no puede, ya no puede No puede pachanjar Mi abuelito Mi abuelita dice que mi abuelo no puede Ya no puede, ya no puede Ya no puede Ya no puede bailar Se la pasa hablando de mujeres y no puede Ya no puede, ya no puede No puedo escuchar ya Y así baila mi abuelito Y así baila mi abuelito Y así baila mi abuelito El son de los bellitos Esto se va a descontrolar El desmadre va a comenzar Vamos a hacer desmadre Allí en la pista Y si saben cómo me pongo Pa' que me invitan Vamos a hacer desmadre Allí en la pista Vamos a hacer desmadre O se me apuita Desmadre Un camaro Show Ya sabes Ya andamos acorotao Andamos bien alocao Todos ya bailando incao Buscando pa' todos lados Siempre andamos bien pedos Y todos haciendo feo A ver quién corre primero Desmadre lo que yo quiero Esto se va a descontrolar El desmadre va a comenzar Y vamos a hacer desmadre Y vamos a hacer desmadre Allí en la pista Y si saben cómo me pongo Pa' que me invitan Esto se va a descontrolar El desmadre va a comenzar Y vamos a hacer desmadre Allí en la pista Y vamos a hacer desmadre O se me apunta Nadie nos detiene Andamos de fiesta Andamos de fiesta Prendidos y amanecidos Escuchamos ruidos Dijimos hay fiesta Y aquí estamos todos en vivo Todos gusta bailar Prendido bien chido Una cumbia nomás de castigo Y aquí estamos Mezcalo cerveza Algo que apendeje en la cabeza El desmadre Prendido bien chido Una cumbia nomás de castigo Y aquí estamos Mezcalo cerveza Algo que apendeje en la cabeza Y venimos haciendo feo Y venimos haciendo feo Y vamos a hacer feo Vamos a hacer feo Vamos a hacer feo Y vamos a hacer feo Vamos a hacer feo Vamos a hacer feo Y vamos a hacer feo Vamos a hacer feo Vamos a hacer feo Ea, 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 ea Ustedes, Bertini y su Contesa Nada nos detiene, andamos de fiesta prendidos y amanecidos Escuchamos ruido, dijimos hay fiesta y aquí estamos todos en vivo Nos gusta bailar, nos gusta loquear Nos gusta bailar, nos gusta loquear Algo que apeteque en la cabeza Y venimos haciendo feo Y vamos a ser feo Y vamos a ser feo Y vamos a ser feo Y con puro sabor Y tan morales Y su poder coseño Dale sabor Una tajona preñada se metió dentro de una cueva A los números que ejido salió La voz hasta afuera Y daba comprender que trae Era la partera Y daba comprender que trae Era la partera También al tenedor para que los estuvieran También al tenedor para que los estuvieran Y con eso saludamos para Aldo García Y toda la gente de la chuparrosa La sucedería La sucedería Yo la maté a traer Porque solo no podía Yo la maté a traer Porque solo no podía Y con eso no podía Y con eso saludamos Para Luz y Sonido Y con eso saludamos Y con eso saludamos Y con eso saludamos Y la nadal Y con eso saludamos Y la morena Y con eso saludamos Con puro sabor Para el sonido Afromis Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte amor Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte amor Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si yo tanto te quería mujer Ay, ¿por qué? Si yo tanto te quería mujer Suave, suave Y con esto saludamos para Álvaro Damián Ay, ay, órgano Llegó el sabor Con puro sabor Dale sabor ¡Ay, órgano! ¡Ay, órgano! ¡Ay, órgano! ¡Ay, órgano! Todo amor ¡Ay, órgano! Ya me voy para otro lugar Gracias.